La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Los siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos cuando lo veían se prostraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. En el Evangelio todavía estamos pues intentando conocer quién es este Jesús, pero no se nos dan las enseñanzas más que a cuenta gotas. solo vimos como enseñanza, bueno, que es, que cura enfermos, que saca demonios, que pedía la conversión, que a la vez, bueno, es, dice que está por encima del sábado, que él es el Señor del sábado. Poco más se nos dice todavía hasta ahora, y hoy lo mismo, se dice que había predicado mucho, había curado a muchos enfermos, que se retira, que van las multitudes. Y hasta aquí, prácticamente, si es lo conociendo, pero vendrá después toda la enseñanza ya, bueno, en parte a partir de mañana, solo en parte, porque empezará a escoger ya a los apóstoles, o sea, a escoger a los doce. Empezarán lo que es otra predicación, pero vamos poco a poco. La idea de fondo es muy clara. ¿De qué sirve una enseñanza si no sabes quién la enseña? Eso nos pasa muchas veces. Cuando vamos a leer un artículo de quien sea, lo primero que vemos es quién lo firma. Y según quien lo firme, pues ya piensas de una forma o piensas de otra. Y a veces sorprende que ciertas personas firmen una cosa diciendo, pero si hoy esta persona ha sido sensata, ¿cómo es posible? Si siempre es una insensata escribiendo, pues esta vez es sensata, pues vale, muy bien. Muchas veces nos prevenimos ante lo que, según quién sea el que escribe, el que hace. Pues lo mismo pasa con el Evangelio. Primero se nos presenta esta figura, lo que hace, para después entender lo que enseña. Y será unir creciendo hasta el final del Evangelio. Entender hasta el final del Evangelio, que es lo más difícil. Entender su pasión, muerte y resurrección. Para entender eso solo hay una posibilidad. Entender el amor inmenso de Dios, que quiere la salvación de los hombres. Y el Dios que ha hecho hombre se entrega por la salvación de cada uno. Eso solo se entiende desde la fe. Si no hay fe, el Evangelio no se entiende nada, absolutamente. Es la historia de gente que no está muy bien de la cabeza. Si no hay fe, porque no se mueven por lo que se mueve el mundo. Esto es lo que pasaba también en esos siglos, ese tercer siglo con Santa Inés. Los mártires. Ese tiempo, siglo II, siglo III, bueno, al final del I también. Siglo I, II, III. Hasta inicios del IV, donde ya se acaban, no todas las persecuciones, porque todos los siglos ha habido persecuciones. Pero ya hay una cierta paz en la Iglesia. Sobre todo a partir ya de casi mediados del siglo IV. En Occidente ya inicios del siglo IV. En Oriente algunos años más tarde. ¿Problema cuál era? Pues que las ideologías del momento no entienden al cristianismo. No entienden a Cristo. Así que los cristianos eran, bueno, marginados en algún caso. Y cuando querían decir lo que ellos querían decir y querían actuar como cristianos, pues muchas veces, si no se plegaban al poder que tenía que mandar sobre ellos, pues se llegaba el martirio y los mataban. Bueno, ¿y no es lo mismo de hoy? Pues sí, lo mismo, exacto. Hoy tal vez no nos matarán físicamente, pero nos matan socialmente. Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué es lo importante? La fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo importante? Esa tranquilidad de conciencia que lleva el hacer las cosas como Dios quiere. Y el ser cristianos, o sea, de Cristo. Oh, pero es que hoy no está bien visto, es que hoy el mundo va por otro camino, el futuro es por otro camino. Esto se ha dicho todas las generaciones. Siempre hemos sido para algunos unos anticuados. Siempre se ha dicho desde prácticamente el siglo I hasta el siglo XX, bueno, el XXI ya, eso ya ni se tiene en consideración, que la iglesia estaba ante su último telediario, que se acabaría. Pero eso, todos los grandes mandatarios. Hasta aquella anécdota de Pío VII, ¿no? Cuando Napoleón ya lo secuestra y lo lleva a Francia, al Papa. Y el Papa, Napoleón le dice al Papa, yo acabaré con la iglesia. Y deja al Papa encerrado para que no pueda, ni se puedan crear cardenales, ni pueda haber elección de Papa cuando muera el Papa Pío VII, ni nada. Y el Papa le dice a Napoleón, mira, si nosotros no hemos podido acabar con la iglesia, tú menos. Como diciendo, si los ejemplos que han dado los hombres de iglesia, que han sido a veces de santidad, pero otras veces no tanto, ni mucho menos, y resulta que eso no ha acabado con la iglesia, no podrás, porque la iglesia es de Cristo. Si la iglesia fuera humana, ya se habría acabado, bueno, es que no habría ni empezado. Con unos doce apóstoles, gente, bueno, pescadores, cobradores de impuestos, algunos que se habían metido en política, otros que los celotes, bueno, gente que no servía para mucho, humanamente hablando, gente normalita, y de ahí sale toda la iglesia, porque sale de Cristo. Pues la iglesia llega hasta hoy es porque es de Cristo. Si fuese por la actuación de los sacerdotes, de los obispos y de muchos laicos, hace siglos o milenios que ya no existiría. Esa es una de las pruebas morales de la iglesia. El darse cuenta de que si estamos aquí, la iglesia está viva, con todos sus defectos, solo es por una razón, por la acción de Dios en el medio de su pueblo. Por la acción de los hombres no hay nada que hacer, solo la acción de la santidad que el Espíritu Santo ha puesto en unos cuantos, ha hecho posible que la iglesia continúe viva hasta hoy. Eso lo hizo con los mártires, lo hizo con Santa Inés, lo ha hecho con tantos y tantos. Y el cristiano debe ver ese optimismo alegre de saber que si fuese solo por los escándalos, por las personas, por nosotros, no habría fe en el mundo, pero la fe no es nuestra, es de Cristo. Y eres el mismo ayer, ahora y siempre. Y la fe y la iglesia continuarán hasta el fin del mundo. El diablo no prevalecerá sobre la iglesia, ya lo dijo Cristo, y es válido para hoy y para siempre. Gracias. Gracias.